de la Cámara de Diputados El presupuesto entrante, tomando en cuenta también que está cercado el recinto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. En efecto, son dos problemas, pero los dos derivan de lo mismo. Y lo mismo es que el presupuesto se va haciendo chico. Es decir, en la medida en que los ahorros que el presidente había pensado vendrían por el ataque a la corrupción, en la medida en que la economía no ha crecido como el presidente esperaba, en la medida en que la recaudación no ha crecido como también se había programado, el resultado neto es que la cobija de este año, del año en curso, se hizo más pequeña, tuvimos que gastar la mitad del fondo de reserva que teníamos para emergencias, y el año entrante entonces empieza muy apretado. Y más allá de si con lo programado, que esto ya muy optimista, les va a alcanzar, pues no alcanza para las ofertas que el presidente dio durante campaña, para lo que están acostumbrados ciertos grupos sociales. Y como bien dices tú, Pepe, esto se manifiesta de dos formas. Por un lado, una estrategia que Morena conoce muy bien, aunque ahora esté adentro, que es la movilización de afuera. El gran toma del Palacio Legislativo a caballo, lo hizo el hoy presidente a la Comisión de Programación y Presupuesto, el morenista Ramírez Cuella. Él es el que nos enseñó cómo se pueden usar, para regresar al espíritu equino de este día, usar el caballo... Exactamente en el recinto de la Cámara de Diputados, a reclamar el cacho que le corresponde a los grupos campesinos, al Barzón en este caso. En este caso del Barzón. Entonces, ellos saben cómo es este juego, pero afuera... Alfonso Ramírez Cuella. Alfonso Ramírez Cuella, ya. Pero afuera hoy hay una serie de grupos, algunos vinculados a Morena y otros no, que con razón dicen, antes me daban más dinero que ahora. Yo creo que en este caso, Pepe, Morena tiene razón. Es decir, esos presupuestos muy grandes que se laven al campo a través de organizaciones campesinas, acababan en manos de no sabemos quién, estaban concentrados hacia los agricultores más ricos, y no me parece mal que Morena los haya, o el presidente ha decidido, no dar más esos recursos. Pero el talento político está en cómo concilian esa demanda con la capacidad de seguir sesionando. Pero por el otro lado, Pepe, está el hecho que en Morena están estos grupos y muchos otros que se sienten descobijados. Lo que diga la oposición está simpático, pero es irrelevante en la medida en que Morena solito tiene la mayoría simple que se requiere para sacar. Sin aliados. Sin aliados. Pero además tienen los aliados, pero sin aliados. No recuerdo el número exacto de diputados que tiene Morena en la Cámara en este momento, pero rebasa los 280. Sí, no tiene bronca para sacar los proyectos. Tiene más de 250. Pero adentro están divididos, porque el dinero que el presidente tiene no alcanza ni para sus programas. Recordemos, Pepe, que si bien se ha aumentado de forma importante a los programas consentidos del presidente, eso tiene que venir de algún lado. Por ejemplo, la infraestructura que el gobierno tradicionalmente construye en México se ha achicado, porque el presupuesto total de inversión pública ha caído y el poco que queda se concentra todo en petróleos mexicanos. El resultado neto es que esas carreteras, esa obra pública que ayudaba a las entidades a resolver ciertos problemas, está para bienes prácticos, Pepe, parado. A ver, pero explícame, ¿dónde están las promesas empresariales de inversión a la par del gobierno en temas de infraestructura? Ha habido promesas, hemos narrado varias reuniones importantes en Palacio en las tardes, dos o tres importantes, donde danzan miles de millones de pesos para acá y para allá, en que nos comprometemos, señor presidente, a que vamos a invertir no sé cuántos miles de millones para seguir creciendo y desarrollarnos, y no se ha visto nada. Ese es un tema también muy interesante que viene desde antes de la presentación del paquete. Lo discutimos aquí la primera vez, ha habido fines de agosto. Un grupo de empresarios y el propio gobierno están diciendo, ¿cómo relanzamos la economía mexicana? Y si ven los datos objetivos, lo que está muy rezagado, no respecto al año pasado, sino históricamente, es la inversión en infraestructura. Se juntaron un grupo de proyectos y están buscando cuáles se pueden hacer y cómo. El problema que enfrentaron, Pepe, es que el grueso de estos proyectos requieren o modalidades de asociación público-privado que al presidente no le acaba de gustar o recursos públicos que el gobierno ha dicho que no, o para ser más exacto, el presidente ha dicho no. El presidente en este sentido está más ortodoxo que el más ortodoxo de los neoliberales. Y hace bien. No vamos a gastar más de lo que tenemos. Y para poder sacar esos más de 1.600 proyectos que se habían anunciado, se requería usar más deuda pública para poder, junto con los privados, hacer rentables y, por lo tanto, sujeto de inversión, una serie de proyectos de infraestructura. Ese programa se ha ido achicando, por ahí circula un documento que ya andan en sesenta y tantos, si recuerdo bien, pero aún no han logrado aterrizarlos bien, porque está el mecanismo de cómo se asegura el que va a meter la lana, que es el privado, que va a tener el retorno que con toda legitimidad pide. Pero me llama la atención, el gobierno federal maneja la tesis del desarrollo sin necesidad de promover el crecimiento. Y yo no, perdóname, yo no acabo de entender, tú eres economista. Pero el presidente tampoco. ¿Cómo vas a entender que puede haber desarrollo sin crecimiento? Obviamente eso es, mira, recordemos, el presidente, cuando el primer ajuste importante en los pronósticos económicos que hizo Bank of America, cuando dijo, acabando el primer semestre la economía va a crecer menos de uno, el presidente dijo, va a crecer dos. Y le apostó al señor jefe de economista del Bank of America, Carlos Capistriani, y le apostó, yo te aseguro que vamos a crecer dos. O sea, a medida que el número no llega, cambiamos la conversación. Si no podemos hablar del crecimiento, hablamos de la felicidad, del desarrollo, de estas cosas que no son medibles, Pepe. Pero si recordamos el argumento del presidente, el observador, en el momento de darle el asilo a Evo Morales, dijo, fue un gran presidente porque hizo que Bolivia creciera. Entonces, no, que no le importaba el crecimiento. Pues eso es lo que justifica que el señor Evo Morales fue un gran presidente. Entonces, el discurso que tienes, pues igual cuando, cuántas veces no nos tocó con nuestros hijos, que no había dinero para sacarlos a pasear, entonces le decíamos, pero qué bonito es ir a ver, no sé, los pajaritos en el parque. Pues sí, eso no cuesta, es muy bonito, pero los hijos querían ir al cine. Entonces, es normal, es la estrategia que cualquier papá quebrado usa. Pero el punto de fondo, Pepe, no estamos creciendo, el gobierno no tiene dinero. En materia de infraestructura han tenido que reducir de forma importante, aún en los proyectos consentidos del presidente, como es el caso del aeropuerto de Santa Lucía, está muy por debajo de lo presupuestado, lo que requieren para concluirlo. Y luego están todos esos temas que el presidente dice que son muy importantes, pero no, se ve el dinero. En materia educativa, la reforma educativa del presidente tendría que ir acompañada con un aumento presupuestal que no se ve las universidades, que es uno de los grandes proyectos de este gobierno. No está creciendo el presupuesto en las universidades. O sea, hay muchos enojados y Morena, que representa intereses regionales, gremiales, visiones del mundo, está fracturada y no están encontrando esas bolsitas que antes ayudaban para desatorar. Ahora, celebro que no sea a través de ese ramo que llevaba los moches y todo el mundo salía contento porque daban dinero a mi estado y yo me quedaba con una lanita. Qué bueno que no están haciendo eso, pero con su mayoría deberían de poderlo resolver mejor, Pepe. Pues te agradezco mucho. Ahora lo que está en la pelea, pues, será el presupuesto. No hay forma de hacerlo estirar, simplemente porque el que va a repartir, el que va a dar y repartir es la orden presidencial, ya no como a la antigua que se le daban a los grupos de apoyo, clientelares de toda índole, recursos para que presumieran ante sus electores, los diputados, los senadores, en fin. Ya no les va a dar ese dinero, lo va a manejar el gobierno federal. Eso uno, dos. Y dos, Pepe. Y que hay poco. El dinero se acabó. El exacto. El dinero se ha hecho más chico. En el 2008, Pepe, el ingreso petrolero del gobierno federal eran 10 puntos del PIB. Hoy está en 3.2. Ese dinero ya no está. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Bueno, pues, así por ahí va la discusión que está.